¡Tayo y el rescate animal! Episodio 4. Rescatando a la familia Ardilla. ¿Quieres ir a jugar a mi casa hoy? ¡Hay donas deliciosas! Está bien. No puedo esperar. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Hay un incendio! ¿Un incendio? ¡Es Green Park! ¡Oh, no! ¡Debe haber un incendio en Green Park! ¡Vayamos rápido al centro de rescate de emergencia! ¿Hay un incendio en el parque? ¡Sí! ¡Tenemos que llegar allí de inmediato! Esto no es bueno. Frank y Aire no están aquí. ¿Por qué no? Salieron a apagar el incendio en el supermercado. Entonces iremos solos. ¿Qué? Tenemos que salvar a los animales. Estarán en peligro si nos vamos ahora. Está bien, pero no olviden tener mucho cuidado. ¡Está bien! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Rescatadores! ¡Transfórmense! ¡Castos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal! ¡Transformación completa! ¡Oh, no! ¡Qué hacemos! ¿Dónde están los animales? ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¡Ayúdenos! ¡Ahí están! Primero tenemos que apagar el fuego. ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Hay una toma de incendios por aquí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Déjame ayudarte! ¡Cielos! ¡El agua es demasiado fuerte! Si rocían eso en el árbol, las ardillas podrían ser empujadas. ¿Entonces qué hacemos? ¡El fuego se extenderá pronto hasta la cima! ¿Qué tal rociar el agua hacia arriba? Luego caerá en pequeñas gotas, como el agua de esta fuente. ¡Es una gran idea! ¡Intentémoslo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Oh, no! ¡Se van a caer del árbol! Si tan solo tuviéramos a Frank y su escalera. La escalera de Frank. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Aquí estoy! ¡Pat! ¿Por qué me pediste que trajera una escalera? Necesitamos usarla ahora mismo. ¡Gracias, Pat! Retrocede solo un poco más. ¡Solo un poco más! ¡Está caliente! ¡No puedo acercarme más por culpa del fuego! ¡Ardillas! ¡Saltan a la escalera! ¡Ahora! Ahora, agárrate fuerte a papá, ¿de acuerdo? Está bien. ¡Perfecto! ¡Qué alivio! Las ardillas habrán inhalado mucho humo. Necesitamos llevarlas al hospital inmediatamente. ¡Está bien! ¡Chicos! ¡Frank! ¡Ja! ¡Ya está listo! ¡Ja! ¡Verdaderos rescatadores! ¡Eso seguro! ¡Somos Tayo y... ¡El rescate animal! ¡Chicos! ¡Gracias por salvarnos! ¡Salvarnos! ¡Salvaron a toda mi familia! ¡Muchas gracias! ¡Recupérense pronto y regresen al parque! ¡Estaremos esperando! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! ¡Episodio 3! ¡La cebra escapó! ¡Rocky! ¡Hola, chicos! Estaba a punto de llamarlos. ¿Para qué? Una cebra se escapó del zoológico. Dijeron que iba hacia el puente. Así que si pudieran ir y... ¿Qué? ¿El puente? ¿Te refieres al que está al lado del zoológico? Sí. ¿Cómo supiste? Acabamos de recibir una llamada de ayuda desde ese lugar. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí afuera? ¡Pondremos manos a la obra! Muy bien. ¡Prepáremonos! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Ah! Rescatadores, ¡transfórmense! ¡Cascos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal! ¡Transformación completa! ¡Suban! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mira por allá! ¡Oh! ¡El cartel está roto! Parece que algo se estrelló con fuerza. ¡Estoy por aquí! ¡Bajo el puente! ¡Es la cebra! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya terminé! ¡Yo también! ¡Frank! ¡Hala! ¡Está bien! ¡Se levantó! ¡Por suerte, se cayó sobre los arbustos y no resultó gravemente herido! ¡Llevémoslo al veterinario! ¡Muy bien! ¡Ven! 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 ¡Dana! Llamemos a Rookie para pedir ayuda. ¿La cebra se escapó otra vez? Sí. Frank y Alice la persiguen. Está bien. Enviaré a Aire y a Pat. Aire, ¿localizaste la cebra? ¿Ah? ¡La encontré! ¡Está corriendo por el sendero 3! ¡Oh, cielos! Ese sendero conduce a una carretera muy transitada. Tenemos que evitar que entre en la carretera. Pat, bloquea la salida del sendero. Estaremos allí pronto. ¡Está bien! ¡Soygan del camino! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? Cebra, solo queremos asegurarnos de que no salgas lastimado. ¡Cálmate! ¡Mentirosa! ¡Ustedes me van a encerrar también! ¡Ah! ¡Ya solo quiero correr como lo hacía en mi casa! ¡Déjenme en paz! ¡Pero estás herido! Así es. Podrías golpearte contra un auto y lastimarte peor. ¡Oh! ¡Esto es solo un rasguño! ¡No es nada! Comparado con ser cebra, esto no es... ...nada. Estaba en shock por caer desde gran altura. Luego, agotó toda la energía que le quedaba huyendo. Le di algunos suplementos para que se sienta mejor una vez que despierte de su siesta. ¡Ah! ¡Eso es un alivio! Debió tener muchas ganas de correr si escapó del zoológico. Realmente quiero ayudarlo. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Y si hacemos esto? ¡Chicos! ¡Miren esto! Hace poco una cebra se escapó de su zoológico y decidió enviarla de regreso a África. ¿Puedo decirnos por qué? ¡Claro! ¡Fue por este bello dibujo! La cebra parecía tan feliz aquí que me hizo darme cuenta de que debía enviarla de regreso a África. Me gustaría agradecer a Tayo, Dana y Duri por enviarnos esta hermosa foto. ¡Oh! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Sí! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¿Esto no era un juguete? ¿Ves? Teníamos razón. Mientras tengamos esta radio, podremos encontrar animales en peligro. Pero puede que hayas escuchado el grito de ayuda, pero yo no. Yo tampoco. Solo escuché un chisporroteo y un crujido. Entonces, ¿qué tal si convertimos a Tayo, Duri y Dana en rescatadores honorarios? ¿Rescatadores honorarios? ¡Ja! Es una gran idea. Pueden ser Tayo y el rescate animal. Pueden atender las llamadas de ayuda y entrar en acción con los miembros del equipo de rescate. ¿Qué les parece? ¡Eso suena genial! No será muy peligroso. No hay que preocuparse. ¡Así es! Siempre estaremos con ellos. ¡Está bien! Tayo, Duri, Dana. Por la presente los nombro a ustedes tres rescatadores honorarios del centro de rescate de emergencia. ¿En serio? ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Es una llamada de ayuda! ¡Aquí es donde yo vivo! ¿Qué? ¡Entonces vayamos rápido! ¡Esperen! Los rescatadores nos salen corriendo. ¡Tayo y el rescate animal se van! Rescatadores, ¡transfórmense! ¡Oh! Cascos de seguridad listos. Botas de seguridad listas. Rescate animales. Transformación completa. ¡Entren! ¡Muy bien! ¡Luna! ¿Son tus gatas? ¡Sí! Es mi gatita. Nació hace unos días. Dejé la ventana abierta esta mañana y debe haberse salido. ¿Qué? ¡Démonos prisa! ¡Saldré por la ventana y buscaré al gatito! ¡No lo hagas! ¡Es muy peligroso! ¡Está bien! ¡Esto no es nada para un rescatador! ¡Está más arriba de lo que pensaba! ¡Frank! ¿Tu escalera llega al segundo piso? ¡Sin duda! ¡Bien! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Oh, no! ¡Parece que se va a caer del borde! ¡Frank! ¿Tienes un colchón de seguridad? Sí tengo, pero tardará un poco en inflarse. ¡Oigan! ¡Funcionará! ¡Luna! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Sé una buena chica! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Ven aquí! ¡Luna! ¡No te preocupes! ¡La tengo! ¡Vaya! ¡Esa fue genial, Tayo! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Tayo! ¡No es nada! ¡Gracias a la manta de Tayo, no parece que esté gravemente herida! ¡Aún así, debemos asegurarnos! ¡Así que llevémosla al veterinario! ¡Me alegra mucho que estés a salvo! ¡No más escabullirse a espaldas de tu madre! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Es una llamada de ayuda! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 1. Un cachorro cayó en una alcantarilla. ¡Este es mi vecindario! ¡Vaya! ¿Es eso una tienda de juguetes? Me encantaría visitarla la próxima vez. ¡Turi! Nunca la había visto antes. ¿Quién es ella? ¡Oh! ¡Ella es una niña nueva en mi jardín de niños! ¡Hola! Soy Dana. Eres Tayo, ¿no? Encantada de conocerte. Encantado de conocerte, Dana. Hoy le mostraré a Dana mi vecindario. ¿Qué es ese ruido? ¡Viene de aquí! ¡Lo encontré! ¿Qué es eso? ¡Parece fascinante! Me pregunto qué hace este botón. ¿Qué fue eso? ¿Están bien? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Entonces escuchaste a alguien pedir ayuda con ese radio de ahí? ¡Sí! ¡Así que vinimos de inmediato! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Ves? Todavía está hablando. No escucho nada de eso. Eso parece un radio de juguete. No debería molestar a la gente con eso. No nos estamos burlando de nadie. ¡Esto es molesto! Fío, ¿por qué no nos creen? ¿De verdad no lo escuchan? Pero lo escuchamos muy claro. ¿Ah? ¿Qué es esto? Parece un mapa. ¿Ah? Este es el Mercado Feliz. Uno al que Duri va a menudo con su mamá. ¿En serio? ¿Por qué hay un punto rojo? ¡Ayúdenme! ¡Eso es! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Entonces vamos! ¡Está bien! ¡Esto es molesto! ¿Él está aquí? ¡Oh! ¡Este es el lugar correcto! ¡Está! ¡Está! ¿Él está aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Es un cachorro! ¡Es un cachorro! ¡No puede ser! ¿El cachorro pidió ayuda? ¡Pensemos en eso más tarde! ¡Salvemos al cachorro primero! ¡Tiene razón! Primero tenemos que quitar esta tapa. ¡Solo un poco más! ¡Por favor, ábrete! ¡Tacho! ¡Duri! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Frank! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está abierta! ¡Les daré un poco de luz! ¡Oh! 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 ¡No puedo alcanzarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes alguna cuerda? Por supuesto. Aquí tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tú qué crees? Iré allí a buscar al cachorro. ¿Pero no será algo peligroso? No te preocupes. Mi papá es bombero. Él me enseñó que hacer esto es muy fácil. Aún así, deberíamos esperar a los adultos. Tranquilos. ¡Sosten con fuerza la cuerda! Ven, ven conmigo. Vamos a salir. Está bien. Estoy aquí para ayudarte. Bien hecho. ¡Lo hizo! ¡Dana! Estoy bien. Mira sus heridas. Llevémoslo a un hospital. Yo me encargo de eso. ¡Alice! ¿Cómo lo supiste? La llamé hace un momento. ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Mejorate pronto! Gracias por ayudarme. Ustedes estuvieron muy bien hace un momento. Como un equipo de rescate, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinan sobre convertirse en un verdadero equipo de rescate? ¿Un verdadero equipo de rescate? Continuará en el próximo episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Suscríbete! 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 Hola. Soy Tayo el pequeño autobús. Yo soy Duri. Tayo se ha transformado en un genial autobús de safari. Vamos a África con Duri transformado en un valiente explorador. ¿Estás listo? ¡Vamos! El autobús safari Tayo. Episodio 1. Papá León es un dormilón. Estamos en África. La extensa pradera está bajo el fuerte sol. ¡Vaya! Hay un león con su hermosa melena descansando bajo el árbol. ¡Soy un león! ¡León, león! ¡El rey de la selva! ¡Selva, selva! ¡Soy fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Soy genial! ¿Ya vieron? ¡Genial, genial! ¡La, la, 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 soy fuerte! ¡La, la, 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 soy genial! ¡La, la, 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 soy fuerte! ¡La, la, 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 soy genial! ¡Papá, juguemos! Voy a jugar con tu mamá. Mamá, tía y mi hermana están cazando. Jugaré contigo después de tomar una siesta. ¡Siempre duermes! ¡Eres un dormilón! ¡No vayas demasiado lejos! ¡Él siempre es así! ¡Lo sé! ¡Tu padre es tan flojo que dejó solo a su pequeño bebé león! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Las hienas! Rodean al bebé león. Así son. Todos los leones machos hacen que las leonas salgan a cazar mientras ellos se relajan en la sombra. Están equivocados, mi papá. Tu padre es peor. No pudo proteger a su propio hijo y permitió que se convirtiera en nuestra presa. ¿Me van a comer? ¡Soy un león! ¡Ay, eres lindo, niño! Pero incluso, si eres un león, te comerán si eres débil. Especialmente los pequeños leones como tú son la comida perfecta para nosotros. ¡Ay, no! Las hienas se están acercando al bebé león. Ahora, comemos un poco de carne de león. ¡Por favor, no me coman! En ese momento, apareció el Safari Bus Tayo. ¡Alto ahí! ¡Dejenme intimidar al bebé león! ¿Qué? ¿De dónde vino ese autobús? No soy un autobús cualquiera. Soy Safari Bus Tayo y Exploro África. Y yo estoy un explorador de Safari Turi. ¿Tayo? ¿Tú, Turi? ¡Bebé león! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Oh, oh! ¡Danos al bebé león! ¿Tienes idea de cuánto tiempo hemos esperado por una comida decente? ¡No! ¿Qué esperan? ¡Ataquen al autobús! Pero, jefa, no podemos morderlo porque está hecho de acero duro. ¿Cómo que no puedes? ¡Sólo guarda las ruedas! ¡Ajá! ¡No! Si los neumáticos se perforan, no podremos escapar. ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Oh! Si mi padre estuviera aquí, podría deshacerse de estas llenas en un instante. ¿En serio? ¡Entonces, tal vez! Luri presionó el claxon con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! ¡Hay un bebé león aquí! ¡Ayúdenos! ¡Papá! ¡Estoy aquí! Papá león, que estaba acostado en la sombra, se despertó por el fuerte ruido. ¡Dios mío! ¡Se escucha fuerte! ¿De dónde viene ese sonido? ¡Espera! ¡Escucho a mi bebé llamándome! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Malvados! ¡Aléjense de mi hijo ya! ¡O se arrepentirán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Cor... ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Y nunca vuelvan jamás! ¡Papá! ¿Estás herido? ¡Estoy bien! ¡Safari Bustayo y el explorador Duri me ayudaron! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! Si no fuera por ustedes dos, las cosas habrían salido muy mal. Te dije que no fueras muy lejos. Pero, ¿estabas tan ocupado durmiendo que ni siquiera jugaste conmigo? ¿Eso? En este momento, las leonas están regresando de cazar. ¡Mamá! ¡Tía! ¡Hermana! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi lindo sobrino! ¿Te divertiste? Mamá León colocó la fresa que cazó frente a Papá León. ¡Aquí! ¡Come tú primero, cariño! ¿Eh? ¿No comen juntos? No, 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 no. El león líder come primero. Y luego nosotras las leonas y los pequeños bebés. ¿Eh? Entonces, ¿el león macho que durmió todo el día podrá comer antes que las leonas que estaban ocupadas cazando? ¡Eso no es cierto! Los leones machos se encargan de algo mucho más importante que la caza. Lo cual es mantener a salvo a las leones bebés. Si otros leones machos o hienas atacan, a las leonas les resulta difícil defenderse. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Hace un momento, cuando Papá León llegó corriendo, todas las hienas huyeron. ¿Qué? ¿Conociste a las hienas? ¿Pero cómo? Papá no quería jugar conmigo, así que me alejé y... Cariño. Te dije que dejaras de dormir y jugaras con nuestro hijo. Ya terminé de comer. Ahora come tú. ¡Ay, Dios mío! Son como mi mamá y mi papá. Asegúrate de jugar con el bebé León. También disfruto mucho jugar con mi papá. Oh, está bien. Deberíamos irnos ahora. ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Tayo, el pequeño autobús. Yo soy Duri. Tayo se ha transformado en un genial autobús de safari. Vamos a África con Duri transformado en un valiente explorador. ¿Estás listo? ¡Vamos! El autobús safari Tayo. Episodio 2. Mamá Chita está triste. ¡Guau! ¡Mira allá! Una chita con manchas geniales en su pelaje está corriendo muy rápido. También podemos ver herbívoros huyendo de ella. ¡Guau! ¡Casó algo! ¡Es admirable! ¡Oh, no! ¡Me siento mal por la presa! ¡Sí! ¡Me siento mal! Duri y Tayo se sorprendieron al encontrar un lindo bebé Chita sentado junto a ellos. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Dónde estás? ¡Es hora de cenar! ¿Esa Chita de ahí es tu mamá? ¡Sí! ¡Pero no quiero comer! ¡Turi! 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 ¡Ven a cenar! A mí tampoco me gusta cuando mi mamá me llama para cenar. ¿Verdad? ¿Jugamos? ¿Te gustan las escondidillas? ¿Las escondidillas? ¡Es mi juego favorito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo también quiero jugar! ¡Sí, sí! ¡Pero no hay lugar para un autobús grande como tú que se esconde en el prado! ¡Oh! ¡Tayo, puedes ser el buscador! ¡Está bien! ¡Yo seré el buscador! ¡Escóndete ya! ¡Que no te atrapen! ¡Escóndete ya! ¡Date prisa! ¡Vamos ya! De puntillas en silencio Con cuidado, escóndete ya Saltando, saltando, esconde que no te encuentren Te escondes aquí, te escondes ahí ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Tayo miró alrededor de la vasta pradera ¡Duri! ¡Te veo recostado junto a un gran árbol! ¡Me atrapaste! Pero, ¿dónde está el bebé Chita? Lo único que veo es pasto seco ¡Es verdad! ¡Soy yo! ¡Au! ¡Ey! ¡Pensé que era sólo un trozo de hierba seca por tu pelaje! ¡Sí, sí! En ese momento, la mamachita, que estaba lejos, vino corriendo hacia ellos en una fracción de segundo ¡Guau! ¡Es tan rápida! Creo que escuché la voz de mi bebé aquí ¿Han visto un bebé Chita? Oh, estábamos fugando al escondite ¿A dónde se fue? Estaba escondido en el asiento del conductor ¡Para! ¡Esas cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo quiero jugar y comer cuando quiero! ¡Pero tú siempre me haces comer rápido! ¡Ay! ¡De verdad que... ¡Oh! ¡Oh! Creo que tú también tienes hambre ¡Deberías comer primero! No tengo tiempo No sabemos cuándo podrían aparecer leones o hienas y robarnos la comida ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Si los leones se aparecen perderás esta deliciosa carne sin siquiera probarla! ¡Ja, ja, ja! Mi bebé Chita no ha comido carne en muchos días ¿Podrías darle por favor un poco de la comida? Mi cachorro león tampoco ha comido bien estos días ¡Será mejor que empieces a correr! ¡O también nos comeremos a tu bebé Chita! ¡Ah, ah, está bien! ¡Vámonos, querido! ¡Ja, ja, ja, ja! Duri y Tayo se enojaron Duri se dirigió al asiento del conductor y tocó el claxon ¡Esto es injusto! ¡Porque robarías la comida que casa mamá Chita! ¡Injusto! ¡En los pastizales es natural que el animal más fuerte se lleve la comida! ¡Incluso si otra comida es la que alguien más cazó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? Si tienes hambre puedes buscar tu propia comida ¿Crees que cazar es fácil? Requiere mucho trabajo y muchas veces fracasas Entonces, robar lo que otros han cazado es fácil y efectivo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, eso es tan injusto! ¡No es justo! ¡Si crees que es injusto, pelea con nosotros! ¿No crees que lo haremos? Puedes enfrentarte a las leonas malas ¿Verdad? No somos rivales para los leones ¿Qué? Debido a que somos ágiles y rápidos Somos los mejores cazando Pero... Somos más débiles que los grandes carnívoros como los leones, leopardos y hienas ¡Ja, ja! ¡Así es! ¿Crees que las chitas pueden vencernos con ese cuerpo delicado? ¿Entonces solo les vas a dejar comer tu comida? Por eso intentaba que mi bebé comiera antes de que lo tomara Ni siquiera sabía eso Lo siento, mami Yo también lo siento, mami ¡Ja, ja, ja! ¡No lloren! ¡Me están poniendo triste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lloran todos? ¡Ustedes nos están haciendo sentir como villanas! ¡Solo no es villana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Los dejaremos pasar solo esta vez! ¡Vámonos! Pero no podemos dejar atrás esta carne en perfecto estado ¡Veo una gusela por allá! ¡La atraparemos! ¡Vamos! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡Vaya! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Todo es gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡No hay de qué! Adelante, come Los leones se han ido pero nunca se sabe cuando podrían aparecer otros leones o hienas ¡Sí, mami! ¡Vamos a comer juntas! Pero yo tengo que ver si viene alguien por ahí ¡Estaremos atentos! No te preocupes y come junto con tu bebé ¿Harían eso? ¡Muchas gracias! Ese día, gracias a que Duri y Tayo estuvieron atentos la mamá Chita y el bebé Chita disfrutaron de su comida juntos por primera vez en mucho tiempo ¡Vamos a comer! Gracias.